Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Con el jazz, rock y el folclore. Hoy en Referentes, Rashid Ale. Para nuestra audiencia, nuestro invitado, Rashid Salim Alba Ale, nacido el 17 de agosto en La Paz, músico charanguista. Bueno, y está con nosotros Rashid ¿Cómo estás querido hermano? Qué gusto Un gusto, un placer Gracias por la invitación Y gracias por la presentación No, para nosotros es Era importante tenerte en el programa Por el trabajo y la trayectoria que tú tienes Te agradezco hermano Muy gentil para servirles Bueno, vamos a estar 60 minutos compartiendo contigo Y espero que puedas tocarnos al final del programa Un temita por favor Claro, como no, como no Claro que sí Muy bien, a ver Vemos su biografía de nuestro invitado en esta noche Rashid Salim Alba Ale Abogado y músico de profesión Empezó su carrera musical hace más de 20 años Dentro del folclore boliviano Y posteriormente incursionó en nuevos géneros Como el rock y el jazz Tras varios años fue parte de grupos como Guara, Iruichu, Tiempo y Distancia Y Andes Win Dedicado al 100% de su tiempo a la música Porque es más apasionante Bese a que también reconoció que a veces es ingrata El 2020 se lanzó a ser solista con su disco titulado Anarquimarca Con la colaboración de los más destacados músicos del jazz Y docentes del Conservatorio Nacional de Música Moderna en Bolivia El material discográfico consta del 90% de composiciones y arreglos Es una propuesta musical del charango moderno Ahí estaba y nuestra biografía Los orígenes de nuestro invitado de esta noche Y por supuesto quiero saber querido Rashid Salín Alba Ale Cuéntanos el origen de tu nombre Bueno es medio complicado Mira soy boliviano totalmente boliviano de corazón Paseño y bueno elegido el instrumento boliviano Sin embargo mis raíces son una mezcla Una mezcla en lo que es la parte árabe Y también la parte boliviana Mis abuelos por parte materna Son palestinos de la ciudad que no tiene tierra Siguen en este afán digamos de conseguir un estado propio Y boliviano por parte de mi padre Ah mira ¿Tiene algún significado? Bueno según lo que pude investigar Rashid Me dicen que es el guía El guía esperemos que por el buen camino ¿Y Salín? Salín viene de sano también Sano por la salud Y bueno en la familia todos tenemos nombres árabes Pero la mayoría somos de ascendencia boliviana Qué lindo ¿Cómo era tu infancia Rashid? Interesante, interesante Bueno como todo niño inquieto Sin embargo siempre me gustó la música Siempre traté digamos de encantarme por este lado de la vida Del arte digamos ¿No? Entonces pero sí fui un niño tranquilo ¿Extrañas algo de tu infancia? Bueno cuando uno es niño no tienen tantas cargas ¿No? Tantas cargas sociales, tantas cosas Que uno anhela siempre ¿No? Pero no extraño tanto porque he tenido una infancia plena Entonces en ese sentido estoy contento ¿Cuántos hermanos tenías? No tengo hermanos, soy único ¿El único? Sí, el único Ah mira, eras el consentido de papá y mamá Sí, bueno tengo primos con los cuales he vivido Y con los que he compartido mi vida Pero soy hijo único digamos ¿Cómo ingresaste a la música Rashid? En colegio, en colegio generalmente los profesores de música Bueno yo también tengo esa profesión Claro Entonces han hecho una buena labor Me han incentivado en el sentido de la motivación ¿No? De la vocación ¿Y por qué el instrumento del charango? Bueno uno he ido tratando de ver otros instrumentos Primero he empezado con el psico Con la zampoña ¿A los cuantos años con la zampoña? A los 11 o 10 ¿Qué tocabas? Me acuerdo Bueno de los grandes maestros ¿No? Yo siempre tengo el respeto por los grandes sabiendinas Claro ¿No? Entonces Y después ya pasé por la guitarra Luego el charango Y me quedé en el charango ¿Siempre te gustó el folclore o otros estilos musicales? Es interesante esa pregunta Porque mientras yo estaba en la promo digamos Finales de los 90 en colegio Era pues el boom de lo que es la movida rockera Digamos Claro Estaba todavía vivo Corco Bane Estaban los Guns N' Roses Estaban pues en su mejor momento En su auge Sí Y yo estaba escuchando Rumillacta digamos ¿No? A mí me gustaba Oye pero que lindo Sí A mí me gustaba otro tipo de género Y todos los compañeros de curso míos Estaban pues con el rock nacional Estaba de moda Lucas me acuerdo Y yo estaba encapsulado en mi mundo digamos ¿Cómo te sentiste identificado en la música? ¿En qué momento? Porque una cosa es aprender a tocar los instrumentos en colegio Pero ya agarrarle es la particularidad del charango De poder tener esa sinergia entre el instrumento y voz Yo creo que cuando empiezo a darme cuenta que mi vida tiene que tomar razón o sentido digamos Por medio del arte Ya entrando a la universidad O sea yo ya interpretaba el charango Sin embargo ya se lo tomo este instrumento como una carrera Porque trato de proponer algo o por lo menos decir algo digamos En el sentido de que es importante conocer al charango como un instrumento boliviano y andino Pero también con grandes exponentes ¿No? Sin duda ¿No? Y ahora dime tú ¿Cuál fue el primer tema musical que agarraste en charango? ¿Te acuerdas? Uy no me acuerdo No me acuerdo Pero sí debe ser ¿Pero del que más? No me acuerdo Pero hay varios Dos palomitas No sé O si no puede ser Los temas que estaban de moda Por ejemplo Los carcas también me gustaba Ah muy bien Yo soy re fanático Pero antes que muera Ulises O sea tienen en los carcas también sus etapas Claro Justo esta noche están en concierto Nuestro canal está auspiciando Y después del programa estaremos con todo el equipo de producción allá en el Teatro al Aire Libre Por si acaso Así que termine de ver el programa y se puede ir todavía si vive aquí en la ciudad de La Paz Y ahora cuéntame como tú dices ¿No? Estabas tú con el charango Pero a la par eras joven Eras jovencito Sí, sí, sí ¿Qué hacías de tus ratos libres? ¿Salías con tus amigos? ¿Hacías algún deporte? Bueno básicamente no Me he dedicado a la música Me he dedicado a la música Deporte no Salía con los amigos sí Y la etapa más linda de mi vida en cuanto a estudios ha sido la universidad Más que el colegio Yo lo veo así Sí, me ha gustado más Hay gente que le gusta mucho más el colegio que la universidad Claro Y bueno, depende de cada persona A mí la universidad igual Sí Creo que estamos ahí ¿No? Diferente Sí, sí, sí Mira, mira que lindo Rashid Tenerte acá y conocer un poquito más de tu vida Y bueno ¿Cómo ha sido ese salto que tú has dado? Porque una cosa es ya aprender a tocar el instrumento Que a cualquier joven le puede gustar Pero ya hacerlo de manera profesional como tú lo has desarrollado Y que ahora tienes esa experiencia Y toda la gente te conoce por ese trabajo extraordinario que realizas Y el talento que tienes Gracias hermano Gracias por lo que tú me das Por las palabras tan significativas Sin embargo Estoy en el plan de promoción Seguramente van a hablar luego O sea, necesito promocionar más Necesito que la gente conozca un poco más de lo que yo hago Pero yendo a la pregunta Me doy cuenta cuando voy picoteando carreras Porque claro, te cuento un poco He ido Primero he estudiado antropología Que sí Ah, ya Sí Y no he terminado en la UNSA Todo en la UNSA Todo en la UNSA Quizás los últimos meses he logrado interpretar algo en la peña Pero en el folclor la peña Naira ha tenido su gran peso Y los escudos, marcatambo, las penas turísticas Las peñas turísticas que existían Por el centro de la ciudad de la paz Exacto, o sea, iba el turista, se sentaba y degustaba de la música Perdón, degustaba de los platos o sino de las bebidas Y la música estaba siempre presente Ahora las peñas son diferentes Claro A ver, cuéntanos un poquito ¿Cómo ha sido la primera vez que te has subido a un escenario? ¿Recuerdas ese momento? ¿Estabas nervioso? Sí, como Mira, yo creo que el momento que uno pierde los nervios Es el momento que uno está O sea, perdido en cualquier tipo de profesión Porque esa es la vida, esa es la esencia Sí No, o sea, tú seas lo que seas Seas abogado, ingeniero, arquitecto, seas músico Si tú no, prácticamente no te desvives y te emocionas Te pones nervioso Sí No tiene sentido, digamos Claro Pero yendo al primer momento, sí Me puse nervioso y creo que ¿Dónde era? Justo fue en Marcatambo fue ¿Cuántos años tenías? Debe tener unos 18 años 16 años Sí, 19 ¿Cómo te dijeron? ¿Te emocionaste? Me emocioné, claro que sí Oh, claro que sí Y los turistas eran muy respetuosos En esas épocas Bueno, hasta ahora, ¿no? O sea, venía gente mayor y te escuchaba lo que tú hacías Se callaban Tú no podías, digamos, interpretar algo Y no había charlas de por medio de ellos O sea, el público europeo es muy, muy respetuoso Y eso me encantó, las luces del escenario y todo lo que conlleva el arte, ¿no? Y de ahí ya Ya, ya no paré hasta el día de hoy Ya no quisiste bajarme de los escenarios No quiero bajarme más, digamos Claro Pero esperemos que Y tu público tampoco lo quiere Ojalá, hermano Porque ya no podía hacer las dos cosas Entonces decidí por la música Y en mi familia, tú sabes, antes O sea, era músico Tenías que tener Generalmente el 90 o 80% de los músicos bolivianos Mi criterio personal Tienen otra profesión Claro ¿No? Otra profesión Y no sé si es bueno o malo Eso es punto de debate Pero después ya me entré a la facultad de Derecho Concluí Derecho Soy abogado Y bueno, al final de cuentas Ejerzo muy poco Pero respeto mucho la profesión ¿Te llenan de satisfacción? La música, sí Ah, ya Sí Derecho, vas a ir a por el papá, seguro La mamá La mamá Porque yo vivía ¿Cómo era tu mami? Mi mami es un encanto Mi mami es mi padre y madre para mí Ya Porque yo no vivo con mi padre Y Pedro, ella Ella es quien me ha apoyado en todo Ella fue quien me compró el primer instrumento Sí Ella es quien me apoyó en el arte Y bueno, al final de cuentas Soy lo que soy gracias a mi madre Yo creo que todos somos gracias a nuestros seres queridos ¿No? Sin duda ¿Le has compuesto alguna canción? No ¿Alguna vez? Pero tengo que hacerlo Es un tema pendiente Asignatura pendiente Es un reto, ¿no? Sí El tema que voy a interpretar al final del programa Está en honor a mi abuela A mi abuela Que también ha sido mi madre Entonces Se llama Blanquita Ella se llama Blanquita Entonces Ese tema pendiente De interpretarle a mi madre De un tema de componerle Es lo que me falta Ah, qué bien Qué lindo, ¿no? ¿Y has tenido alguna experiencia Así en tus inicios En el escenario Así que Que te han marcado Y que Porque generalmente Cuando sos inexperto Pues hay Hay de todo, ¿no? Hasta el dueño Que te quiere menospreciar Sí Y tienes que lidiar con eso Porque es tu sueño Al final Existen muchas cosas Existen muchas cosas Que Que al final de cuentas Uno tiene que Sobrellevar Bueno, al final de cuentas El sonido Siempre yo He tenido problemas Con Con el problema técnico ¿No? Entonces Los sonidistas Muchas veces Esas veces No entendían las cosas Como eran Claro Y no eran lo suficientemente Profesionales Sin embargo Son cosas que han pasado Y que uno también Tiene que saber sobrellevar Un escenario que te ha marcado Así En tu vida profesional Bueno Varios escenarios Que me han marcado Cuando Realicé El viaje a Dinamarca Tocamos en un Festival A Noruega Si no me equivoco En un festival En Oslo Y Fue Interesante Lo que la gente También apreció Porque yo viajé Con salsa Sí Con salsa Con charango Yo viajé Haciendo otro tipo de música Y Era un experimento ¿No? Porque Hablando de mi música Yo he tratado De digamos Después de conocer Un poco el folclore Porque nunca se llega A conocer a profundidad ¿No? Nunca nada Pero después De poder conocer un poco He tratado Digamos De Si Meterme al mundo De la fusión Claro Al mundo de la fusión Y creo que he fusionado Con varios géneros Del mundo Sí Y entre ellos La salsa Con la cual viajé Sí Ah que lindo Y este instrumento Muy particular El charango Andino Boliviano Sí Me imagino que ha sido También bastante De pensar Y de poder Trabajarlo muy bien Para poder funcionar Como los otros géneros Internacionales Bueno Sí Fue la invitación De Leo de Gusquiza Quien viajamos Con un proyecto Llamado Pachongo Y se trabajó Y se trabajó bien En el sentido De que se fusionó El charango Con la salsa Pero después Se trató De afinar ¿No? El proyecto Y se incluyó El charangón Que es más grande Que el charango O el ronroco Como conocemos Y actualmente Tienen un charanguista Muy virtuoso Que también ha continuado En el camino De la salsa Y el son ¿Qué piensas Del folclore? El folclore boliviano Es mi vida Yo soy un charanguista Y el instrumento Es pues folclórico Sin embargo Hay mucha gente Que Que Me dice Bueno Al final ¿Qué haces Tocando jazz Digamos O tratando de fusionar Con el rock O con otro tipo De música Y yo Lo único que les digo Bueno No soy el único Hay muchas Muchas propuestas Sin embargo Mi propuesta Es personal Y el instrumento No hace al Al género Porque Si hablamos Por ejemplo Del saxofón El saxofón Es un instrumento Que digamos Básicamente Está en el mundo Del jazz Y también En el mundo Clásico Pero Los peruanos Lo adoptan Y es parte De su cultura Y nadie dice ¿Por qué toca saxofón En el folclore? Igual la caja peruana La caja peruana Es un instrumento Que nace en Perú Y después Se exporta a España Y en España Paco de Lucía Le da su gran sentido Con el flamenco Y nadie dice ¿Por qué? Este instrumento Los puritanos No dicen Si la caja Debía estar en Perú Pero con el charango Pasa eso ¿Por qué tocas Otros géneros? Entonces Yo creo que Que nos queremos cerrar Un poquito Yo creo que Hay espacio para todos En la viña del señor Todos hacen todo La gente que Calampea Yo respeto mucho Ese género La gente que Fusiona La gente que hace Folclore comercial La gente que O sea Existe para todo A ver Ya para cerrar este bloque ¿Cómo nace Anarquimarca? Anarquimarca nace Porque Tuve una época En mi vida Donde yo fui Totalmente anarquista Con el sistema En el sentido musical Ah mira Si en el sentido musical No creía En los En un gobierno Digamos Ni en una Ni en una estructura Básicamente Entonces Luego Hago un análisis De mi ciudad De La Paz Y veo que Es un tanto anárquica También ¿No? O sea Cuando tú Pese a tantas cosas Que existen Digamos Tantas Normas viales Por ejemplo Te doy un ejemplo O la coyuntura Mismo La idiosincrasia De nosotros Los paseños Entonces Estamos llenos De anarquía ¿No? Entonces cruzamos Las calles Cosas que No se debe hacer No se debe hacer Pero le dan sentido Y le dan esencia A nuestra paz A nuestro país Regamos con las marchas Que hay Justamente la semana pasada Había artísimas En el centro paseño Pero es parte De la esencia Si no hubiera las marchas No fuera la paz Y tú cuando te sales De La Paz Y Bolivia Pues extrañas Hasta las marchas Sí Cierto ¿No? Mira Sí Entonces Por eso Vi yo En el Anarquimarca Como título Para mi primer álbum De solista Después de 20 años Muy bien Mira Mira Qué lindo Qué lindo Y esperamos Escuchar también Parte de Claro De esa primera ópera prima Que tuviste Para poder conocer Un poquito más Querido Nos vamos a ir a una pausa Estimado Rashid Pero al volver Quiero que por favor Me respondas ¿Por qué solamente tocar Y no cantar? Ah ya Genial Ok Muy bien Pausa y volvemos Con mucho más Está con nosotros Este maestro Músico charanguista Rashid Ale Volvemos con mucho más de referentes Gracias por su preferencia Nosotros continuamos con más En el programa de referentes Estamos en este sector de tertulia Estimado Rashid Aquí hemos puesto Con la producción La fotografía tuya Hace una semana Y la gente va comenzando A escribir En las redes sociales Tenemos varias preguntas Algunas un poquito picantes Y la hermenéutica Es que si no te quisieras responder Te tomas un sorbito ¿Te parece? No es problema ¿Te gusta el vino? Sí, sí, cómo no ¿Por qué brindamos Rashid? Hermano, por la vida Por la vida Porque la vida es hermosa Muy bien Sí Y por el talento De los músicos Y sobre todo Los que realizan O trabajan Con la herramienta Que es un instrumento boliviano Como el charango Gracias Salud A ver La primera pregunta Listo y preparado Mira A ver Me dicen Rashid Te mando saludos Desde la ciudad de La Paz Roxana Pérez Dice ¿Qué fracaso O ¿Qué fracaso Ha moldeado tu vida? Justamente lo que te contaba Los estudios La parte vocacional Me doy cuenta Me doy cuenta Que ahora 100% Yo vivo de la música Sí Entonces Me doy cuenta Que Bueno No sé si era No sé si verlo como fracaso Pero al final de cuentas No continuar Con una Carrera O con una profesión Bueno Al final de cuentas Te das cuenta Que lo tuyo A la fuerza Es esto ¿No? La música Entonces eso Eso Pero ese fracaso Te ha llevado A que estés Donde estés Sí A ver Vamos con la siguiente pregunta Estimados Rashid Pati Gómez Desde Cochabamba Manda un saludo al programa Gracias Pati Por acompañarnos Dice que Ve todos los sábados Junto a su familia ¿Has dedicado Indirectamente Una canción A alguien? Sí, sí Varias Varias canciones Bueno En primer lugar He dedicado Canciones Pues a A mi familia Soy muy crendón Soy muy familiar Yo Sí He dedicado A los seres Que se fueron Sobre todo ¿No? A mi tía A mi abuela Digamos Entonces Pero A una mujer En especial También A mi pareja ¿Cómo no? Sí Sí Ahorita vamos a ver Porque hay mucha fanaticada Y sobre todo Féminas Cuando tengo invitados varones Sí Te cuento que en las redes La gente Pregunta de todo A ver Bueno Voy a saltar esta preguntita Para ver Para que vayamos con esa línea Dice Luz Cárdenas Desde La Paz Dice que Bueno Has tocado en diferentes escenarios Donde tu público Eran personas del extranjero ¿Te has enamorado De alguna extranjera? Enamorar no Pero sí ¿Has chequeado por ahí? Sí 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 Cómo no Son muy lindas Son muy lindas Las extranjeras Tienen su Cada cultura Tiene su belleza Pero sí Son muy lindas Pero enamorarme No Mira una pregunta Del departamento de Santa Cruz Viviana Roca Dice Eres enamoradizo ¿Eres enamoradizo, Rashid? Mándame un saludo Por favor Viviana Saludos Saludos Sí, soy enamoradizo Como todo Como todo No sé Bohemio, ¿no? Porque soy un tanto Bohemio Sí Salud Salud por el amor Salud por las noches de Bohemia Sí, también Son también interesantes Sí, sí, sí Se aprende mucho Salud ¿Qué cosas harías urgentemente Si te quedara solo una semana de vida? Uy, muy fuerte Sí, sí, muy fuerte No sé Ponerme Quedar una semana de vida ¿Qué es lo que harías? Ponerme a cuentas Es muy importante ponerse a cuentas Con la Con Bueno También las económicas, ¿no? Pero cuentas yo creo Sentimentales con todas las personas que puedas ¿No? Muy bien Mauricio Peña Nos manda un gran saludo Dice Tengo 19 años Estoy aprendiendo a tocar el charango Un gran abrazo para tu invitado Dice Para Rashid Dice ¿Con cuál músico le gustaría colaborar y por qué? Es una linda pregunta Me gustaría Bueno Con el disco que Con el último disco que he sacado He tenido la suerte de tener la colaboración de grandes personas que he admirado mucho Y que han llegado a ser amigos, ¿no? Luego vamos a hablar quiénes están en mi trabajo Creo que a nivel Bolivia he cubierto todo Modesta parte Con todos los maestros Por lo menos ellos me han colaborado a mí Pongámosle de esa forma Me gustaría salir un poco afuera y ver otro tipo de músicos El entorno musical jazzístico del exterior Estela Carapi de la Ciudad del Alto Te mando un gran saludo Dice Oscar, qué fachero tu entrevistado Ah, bueno Ahí ya tienes la admiradora también Gracias Y me dice ¿Es fiestero, Rashid? Bueno, sí Cuando se tiene que festejar, se festeja Cuando se tiene que Cuando se tiene que llorar, se llora ¿No? Hay momentos para todo Sí, hay momentos para todo Y no vivamos en el futuro Vivamos el presente Muy bien Vamos a ver En esa misma línea Nos pregunta Leticia Miranda De la Ciudad de La Paz Si usted pudiera salir de fiesta Con una cantante Una cantante ¿Con quién le gustaría y por qué? Bueno, entonces creo que voy a tomar En esta ocasión Salud No, no ¿Tienes así algún amor platónico? Dentro del rubro Bueno, no ¿Artístico? No, que yo siempre no, digamos Pero admiro mucho a la mujer La mujer es la creación más bella ¿Estás en pareja? Sí, sí, sí Como no, vivo con la madre de mi hijo Ah, qué lindo Sí, sí, sí Pero saludantes Salud también por la madre de tu hijito Sí, sí, sí ¿Cuántos años tiene tu hijito? Mi hijo ahora tiene seis años Ah, mira Sí Tengo otro hijo que tiene dieciocho años Con el no vivo Pero eso no quita la belleza de las mujeres Claro Muy bien Salud, adelante Salud, por favor ¿Qué es lo primero en que te fijas de una mujer? Dice Lupe Villa Méndez La Lupe está ahí La Lupe está candente Bueno Me gustan mucho los ojos Bueno, como todo varón también su figura atrae Sin embargo, creo que lo que enamora es el carácter Si al final vas a concretizar una pareja El carácter es clave Si pudiera ser un alimento ¿Cuál escogerías, Catalina Ramos, desde Cochabamba? Mmm, un alimento La carne tiene proteína Quizás la carne Ah, muy bien preguntado por eso Salud, salud Salud ¿Eres de comer así, de todo o te cuidas mucho? Mmm, trato de cuidarme, pero me gusta mucho comer Me gusta salud Qué bien, mira Tenemos varias preguntas Uy, uy, uy Es lo lindo del arte Es lo lindo del arte En el mundo del jazz Sin embargo, acá en Bolivia, por ejemplo La movida es muy, muy, ¿cómo te podría decir? Segmentada En el sentido de que no es popular Pues, o sea Claro Seguramente en la música más popular Es peor este problema, digamos De la fanaticada, ¿no? Seguramente que sí A ver, la ultimita, por favor Porque nos vamos a ir a otra pausa comercial Carla Pérez dice ¿Te has enamorado de alguna fan? Saldrías conmigo Atentamente, Carla De la ciudad de La Paz ¡Wow! No, saludos, Carla ¡Qué fuerte! No, sí, fuerte, fuerte Primero que Nunca me he enamorado de una fan, ¿no? Pero, pero al final de cuentas Es parte de la vida también Tener una pareja Y admirar a la mujer Pero, no, bueno Saludos, Carla Muy bien Ha pasado muy bien Nuestro sector de tertulia Sí, sí Más bien, solo una preguntita La quería responder Esperemos que me la cuentes Después de esta pausa comercial ¿Cómo que no? Si te arribas Aunque sea internamente Para conocer Sí, sí, sí Nosotros nos vamos a una pausa Y volvemos con mucho más de referente Porque está con nosotros Nuestro amigo Músico charanguista Rashid Ale Salud Gracias por acompañarnos Qué lindo Qué lindo, es una gran mujer Y bueno, al final Espero vea el programa Le mandamos un abrazo gigante Un abrazo gigante Oh, genial, genial Qué lindo Qué lindo, qué bueno Tenemos nosotros Ahora este sector de bitácora A quien vamos a pedirte Decías menonita Sigue en la música Y está en la música Más joven Más jovencito Porque tuve ya El primer Formal más o menos Sí, formal ¿Qué se llamaba tu grupo? Iskanguaya En honor a la cultura mollo A las ruinas de Iskanguaya Ah, mira Bien, bien Y bueno, ahí estoy Es mi primer charango también Y es mi primera Mi primera es armas ¿De dónde han sacado las fotos? Interesantísimo Ah, mira Para que veas Tengo una producción Igual Bastante Potente Tiene su power Ahí vea Mel, Vivi Que son parte del equipo A ver La siguiente imagen Por favor Ah, y estoy ya Tocando ya jazz Estoy con el Segada Es un personaje El del Bueno Amigo, ¿no? Estamos ahí Con el grupo Andeswin Está Félix Andeswin Sí, Andeswin Ahora te cuento ese proyecto Después está Efraín Blas Y Edwin Mendoza Músicos de nivel Todo el mundo Todos 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 Músicos de nivel Digamos Qué lindo Qué lindo En el Telonius ¿Cómo llegas a Andeswin? Hablaremos un poquito De Andeswin Andeswin Es este trabajo Que lo tengo acá En mi mano Este trabajo Andeswin Este trabajo de acá Este trabajo Se realiza Si no me equivoco El 2012 Y contiene Sí Acá Una vez más Y contiene Digamos La fusión De lo que es El jazz Y el folklore En el sentido De que Ha habido Muchos Muchos acercamientos Te cuento un poquito Bolivia Jazz Por ejemplo Te los admiro mucho Sin embargo Este proyecto Este proyecto Ha también Un poquito Tratado de juntar Hay cullahuadas Hay sillameradas Después encontramos Caporal Con el jazz Entonces Se ha tratado De fusionar En nuestro estilo Y hemos participado En varios Festi Jazz Gracias a la invitación De la organización Del Festi Jazz Y nos ha ido muy bien Sin embargo El grupo ahora Está en un Estatucuo total Pero ha sido Un primer paso Para incursionar el jazz Que lindo Que lindo Interesante El charango Y el jazz Y sobre todo Esa música De tremendos profesionales Y artistas Que son parte De la historia De la música También importante En nuestro país A ver La siguiente imagen En nuestro sector De Bitácora Aquí en el programa Referentes Wow Ah la familia Uh mira Que lindo Mi hijo Mi esposa ¿Qué se llama tu esposa? Dania Dania ¿Y tu bebé? Mi bebé se llama como yo Rashid Ah mira Y ahí estoy yo Ahí está Mi tía que falleció Lamentablemente Está Mira más la del medio Que linda imagen Si Y mi tía falleció Recién hace dos meses Con este problema De la pandemia Y mi sobrina Que linda foto Que linda Que linda fotografía Si que linda foto La familia ahí ¿No? Esos recuerdos Que son parte de la historia Que se queda En la vida Son parte de la vida Y en la memoria De cada uno De la gente Que los quiere mucho A ver La siguiente imagen Por favor Uy ahí está La familia Otra vuelta Mi esposa Mi hijo Y bueno Ahí estamos En mi Pequeño estudio ¿No? Que tengo mi espacio Digamos ¿Ya? Sí Donde puedo hacer música Ah mira ¿Qué le dices a tu esposa? Que la amo Y que Que tenemos un niño Un niño hermoso Nuestro niño Es Es un niño bello Que tiene sus ¿Quisieras que estudie música? Que sea como tú Quisiera que sea un hombre feliz Y quisiera que pueda realizarse en la vida Y que pueda ser funcional al sistema ¿No? Él Él tiene un problema Bueno en realidad no es un problema Si no es una Una condición Él es autista Sí Él es autista Entonces Este problema Este problema del autismo Es un problema Que hay que socializarlo bien Claro No es una No es una discapacidad Pero se tiene que tratar como tal Mira a ver Veremos otra fotografía por favor Sí A ver Tenemos un video preparado por la producción Yo soy la mamá de Rashid Salim Pues estoy orgullosa De que le guste la música Contarles Que cuando él era adolescente En el colegio Tuvo la suerte De tener una profesora Que le enseñó a tocar el charango Y desde esa época Le empezó a gustar Se enamoró de este instrumento De tal manera que Tocaba todo el tiempo Ensayaba Le gustaba Estaba en casa siempre Con el instrumento Después fue mejorando En el colegio le apoyaron Algunos profesores Hasta hoy En día Luego Tuvo Lindos Pasajes Lindos recuerdos En la música Por ejemplo Viajes Viajó a Noruega Y bueno Una experiencia Linda Para él También tocó En peñas Tocó en grupos Tuvo su banda Y le encantó Todo este arte Musical Luego En el hogar Creció Con el cariño De Mío De sus De sus tíos Tías Primas Primos Y actualmente Con su familia Que le apoya Ese es el resumen De un artista Hola Soy Daniel Pareja de Rashid Y en este video Quiero que sepas Que me siento muy orgullosa De ti Que te aprecio Te admiro Y te amo mucho Eres un gran artista Eres un gran padre Eres un gran compañero de vida En estos años juntos Me he dado cuenta Que eres como un Quijote Del arte musical Que con tu charango Y tus cuerdas Has trascendido Los géneros musicales Te deseo siempre lo mejor Y siempre te voy a apoyar Mi gran compositor boliviano Que lindas palabras Mira Y las imágenes igual De tu hijito Sí Y guau Que lindo Que lindas Que Que conmovedor Sí Te digo Sí O sea Me conmueve Tu producción Y tienes que Se lleva la flor Te digo O sea Maravilla Saludos a la Producción ¿Por qué? Porque mi mamá Con la voz quebrantada ¿No? Y imagínate Esta es una sorpresa Que me dan Y mi pareja Intentamos eso Y mi pareja Que me apoya ¿No? De manera pública Pucha Les agradezco Estoy totalmente agradecido Guardié Ale Sí Guardié Guardié Ale Guardié es un hombre árabe También rosa significa Ah mira Sí Qué linda tu mami Sí Rosa significa Y bueno Qué orgullosa además En las palabras Sí No Mi mamá Mi mamá Como te decía al principio Del programa Es mi madre Madre y padre a la vez Porque ella Ella me ha sacado adelante ¿No? Sí En la vida Y las palabras Como si fueras todavía Un niño chiquito Tú sabes que las madres Siempre están ahí ¿No? Hasta cuando somos mayores Bueno de eso se trata también Esa es su misión en la vida Claro No y de tu esposa igual ¿No? Dani aquí Siempre se dice que la pareja Tiene que ser El pilar fundamental No es que la mujer Está detrás o delante del varón Sino está a tu lado Y creo que han sido Palabras muy sinceras También de ella Para ti Sí O sea bueno Al final de cuentas Uno yo creo que La pareja la escoge ¿No? Y bueno Es importante también Tener este tipo de De química Con las personas Con quien vas a compartir Tu vida ¿Qué le puedes decir A esta cámara A tu esposa? Bueno que Gracias por el apoyo Y que Si bien La música Es algo Tan importante En mi vida La familia También lo es ¿No? Y no es necesario Uno u otro No 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 En este tipo de relación Ella me apoya 100% Y aquellas relaciones Donde Que he escuchado Donde dicen O la música O yo O tu arte O yo Entonces Creo que es una relación Que no No va adelante Una pareja está para apoyarse En todo sentido Muy bien Me quedo con esas palabras Una pareja está para apoyarse En todo sentido Nos vamos a una pausa Y volvemos ya casi Finalizando el programa Me prometiste una canción Blanquita por favor Después del corte Estamos también ya En esta recta final Gracias por acompañarnos Ya casi en la recta final De referentes Estoy seguro Que ustedes Están disfrutando Estos 60 minutos Con mi invitado Así Al igual que yo Con Rashid Ale Voy a decir completo Así El estilo Como todo artista Rashid Salim Alba Ale Uy Que si Cuéntanos a ver De tu producción discográfica Por favor Mira Te cuento Así Sumamente Rápido Pero totalmente Concreto Esta producción Esta producción La saco en plena pandemia En 2020 Cuando estaban todos Encapsulados En nuestros hogares Claro Y lo saco de manera virtual Luego lo tienes ahí hermano Claro Este disco es tuyo Te lo obsequio Mil gracias Para ti Gracias Con cariño Gracias Y he tenido el honor Digamos Y el placer De tener a grandes músicos Como acompañantes O como parte de ellos Muy bien Todos La gran mayoría 90% Son músicos profesionales En el mundo del jazz Son docentes del conservatorio Muchos ellos Muchos ellos también Están reconocidos Quisiera nombrarte algunos Claro Edwin Carrillo Por ejemplo Ha sido mi productor Digamos Y en la guitarra eléctrica Están nombres Que bueno Todo el mundo Debe conocer David Aspi Franco Fercol Efraín Velázquez Martín Castillo En el bajo está Efraín Blas Raúl Flores Edwin Mendoza En los teclados Está Eber Peredo Diego Ballón En las guitarras acústicas Está Trifón Rodríguez En las esquinas Está Willy Zulcata Zampoña Félix Rodríguez Saxofón Roberto Morales Y en el Bombo y Reco Está Omar Barra Y en el Gustavo Valdivieso En el Bombo Achaqueño Fernando Taboada En la caja Bueno Son grandes músicos Es un sueño cumplido Sin embargo Hay que Estoy en el plan De la promoción Porque por toda la pandemia No he podido promocionarlo Y eso es ¿Tienes redes sociales? ¿Estás conectado? ¿Cuáles son? Para que la gente Te siga y pueda adquirir También Estoy en Facebook Estoy en Instagram También Estoy como Residale Tengo un canal de YouTube También Estoy como Residale Tengo varios videos En el canal De actuaciones Y bueno Mi disco está Mi disco está En las plataformas Claro Actualmente yo he tenido El gusto De sacar un disco No sé si a la venta Cuando está la venta Pero También están las plataformas Actualmente La música se vende Por plataformas Ya el CD Ya se nos va a despedir Sin duda ¿Qué les puedes decir Ya casi en la recta final A los músicos Sobre todo A los jóvenes bolivianos Que están Incursionando En este instrumento Que es tan hermoso Como el charango Bueno El charango Es un gran instrumento Es un instrumento Maravilloso Y la música Es amplia No dividamos la música Que aquí es el folclore Que esto es el rock Que esto es el jazz No La música es una sola Y si podemos tomar elementos De varios De varios géneros musicales Y hacer nuestra propia música Genial Si vas a Por ejemplo Si vas a interpretar un instrumento Y piensas que vas a ser millonario A la entrada Es mentira Pero hay que seguir perseverando Y la música es hermosísima Hay que seguir adelante Nunca se termina de aprender Y adelante con nuestra música Y nuestro folclore sobre todo Lortimita ¿Qué nombre le pondrías A la composición de tu vida? Eh Qué buena pregunta Creo que sería El nombre de mi madre Está interesante Porque ella me ha ayudado en todo Sin embargo Habría que ver que Hay otras cosas también Tan importantes Como la madre Como es la patria también Claro La patria La madre Eso es lo que nos enseñaban ¿No? Nuestros padres Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Querido Rashid Salim Alba Ale Músico Charanguista boliviano Y sin duda Estuvo aquí en el programa Referentes ¿Te parece si nos despedimos Con ese tema Blanquita? Claro Para que puedas tocar por favor ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos preparamos entonces Y nos despedimos con este tema Gracias a toda Bolivia Que nos ha acompañado En Referentes Adiós Hasta el próximo sábado 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 El próximo sábado